Doctor José Antonio Crespo, buenos días, doctor. ¿Cómo está? Los saludamos con gusto. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Doctor, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo vio ayer un año del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que presentó ayer y el año de la evaluación. Bueno, pues ayer vimos el cuarto informe de gobierno de este año. Ya van cuatro. Yo creo que cada año vamos a tener tres, por lo menos, porque ahora tuvimos el de los primeros 100 días. Entonces, ese no sé si yo creo que ya no lo va a repetir, pero los otros tres sí. Y más o menos se dice lo mismo en cada uno de los informes. Claro, se agrega lo que haya pasado en los últimos dos meses, pero pues básicamente es la misma evaluación, ¿no? Porque se está evaluando al mismo año. En fin, me parece que lo que podemos decir de este primer año, ahora sí ya va con un año completo, digamos, del gobierno, formalmente, pues es que hay muy buenas intenciones, desde luego, en este proyecto de la cuarta transformación. Metas que todos suscribimos, me imagino, como son crecer el 4 al 6 por ciento en la economía, que se generen 7 millones y medio a lo largo del sexenio, pues que tengamos un sistema de salud muy avanzado, un sistema educativo muy avanzado, un sistema de pensiones muy avanzado, autosuficiencia alimentaria. Algunos cuestionan la racionalidad de eso, ¿no? Pero en principio suena muy bien. Y desde luego, desterrar la corrupción y que se termine la impunidad y que se cede en el país, es decir, que se resuelva el problema de la seguridad. Esas básicamente son sus principales propuestas. Hay otras, desde luego, muy buenas. Y pues ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que esas metas son muy buenas. El cuestionamiento siempre es cómo se aplican las políticas en concreto para alcanzar esas metas. Y ahí es donde empiezan a surgir muchos cuestionamientos de expertos en los distintos temas. Y además, cuando dicen, no, pues es que así no se va a poder, es decir, generando, por ejemplo, un clima de desconfianza económico, pues no van a venir las inversiones que se requieren para crecer al 4%, sino al contrario. Se decía hace un año, se va a crecer menos si no hay esas condiciones de confianza. Una de las cuyas señales negativas fue, pues, desde luego, lo de Texcoco, la forma en que se tomó esa decisión y muchas otras que se han venido tomando a partir de entonces. En fin, el suspender, digamos, las rondas de petroleras, de suspender los armouts. Todos esos fueron señales en este año, por lo menos, para que los inversionistas replegaran la inversión en lugar de duplicarla, que era lo que se requería para crecer, pasar del 2 al 4%. Y entonces tenemos ahí el resultado, 0% de crecimiento. En seguridad, pues también las cosas no están bien, están como fuera de control. No se sabe bien cuál es la estrategia, pero algunos de los elementos de la estrategia pues también han sido cuestionados por los expertos. Por ejemplo, se dice a través de las becas a los jóvenes, a través del programa de jóvenes Sembrando Futuro. Sí, bueno, eso puede ayudar eventualmente, pero es solo una variable de muchas, no es una variable determinante, porque la violencia a veces ocurre también en territorios o en regiones que están bastante bien en términos económicos. Por ejemplo, Guanajuato, y sin embargo, ahí está la violencia muy fuerte, el crimen organizado, y sobre todo también se tardaría mucho en que el combate a la pobreza y el combate a la desigualdad se traduzcan en que la gente realmente ya no quiere involucrarse en el crimen organizado. Entonces es una política muy difusa, digamos, en el tiempo y en los resultados. Y por otro lado, pues la prédica moral de besos y abrazos nos dicen más bien va a ser contraproducente porque anima al crimen organizado a seguir en sus actividades e incluso incrementarlas porque del otro lado no va a un estado enérgico, sino un estado muy complaciente, muy débil, en otras palabras. Entonces, pues más bien se va a incrementar la violencia lejos de reducirse. Y es justo lo que hemos visto este año, es incrementado la violencia. Yo digo que desde luego, por ejemplo, en la materia económica, del 0%, no podemos concluir que todo el sexenio va a ser así. Es apenas un año y claro que tenemos que evaluar ese año. Pero no se puede concluir que de lo que ocurrió este año vaya a ser todo el sexenio. ¿Por qué? Porque lo vimos también en los gobiernos pasados, de los últimos 30 años, en el periodo neoliberal. Hubo años económicos muy malos. En algunos casos se empezó con un año muy malo, por ejemplo. No se diga Cedillo, Cedillo empezó con menos 6%. Y sin embargo, en promedio, el país creció durante su gobierno por arriba del 3%, 3.4%, algo por el estilo, por ciento, pues que no está mal, frente al promedio que se tuvo durante todos esos años, que fue del 2.4%. Fox empezó también con un año muy malo. Felipe Calderón a la mitad tuvo un año de menos 6% de crecimiento también. Y sin embargo, el sexenio estuvo por arriba del 2%. Entonces no podemos concluir o proyectar que, por ejemplo, en crecimiento económico, todo el sexenio va a estar en 0%. Sin embargo, sí, los expertos dicen, bueno, tienen que cambiar las razones por las cuales se cayó al 0%. O sea, este 0% no fue casual, sino que tiene razones específicas y que son básicamente internas. Porque afuera hubo motivación o estímulos para que creciéramos también, como el crecimiento en Estados Unidos, en Canadá, y que sin embargo no se tradujo en crecimiento en México. Entonces fueron razones internas. Si esas razones prevalecen, entonces sí, dicen, probablemente tengamos crecimiento muy abajo, por abajo del 2.4% de promedio que tuvo el neoliberalismo. Pero si cambian las condiciones, entonces no tiene por qué ser así. Podemos empezar a crecer. ¿Quién sabe si lleguemos al 4% en promedio? Cada vez se ve más difícil. Al grado en el que, como se ha comentado, en el nuevo libro sobre economía moral de López Obrador, ya no aparece esa oferta. Una oferta que manejó durante 12 años, los 12 años desde el 2006, que creceríamos al 4% en promedio, ya no aparece ahí. Lo que sugiere, que López Obrador ya vio que estaba un poco más complicada la realidad que lo que él imaginaba, ¿no? Pero en todo caso, si se cambian las condiciones este año, sí se puede empezar a volver a crecer, ojalá así sea, pero tiene que cambiar esas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que haya más inversión, mucho más inversión. ¿Y qué se requiere? Pues que haya un clima de confianza, de certeza jurídica. Ahí es donde tiene que trabajar. El plan de 800 mil millones de pesos que presentó y el espaldrazo de Slim y de los empresarios, ¿cómo lo vio Osonso? ¿Eso es positivo? ¿Cree usted que pudieran activar? Claro que es positivo. Hoy ha oído a los expertos, sin embargo, diciendo que será insuficiente para las metas que se han planteado. Es positivo, por supuesto. Sí se cumple. Además, porque ya hemos visto durante este año también hubo promesas concretas de inversión que no se dieron a la mera hora. O sea, porque algo de lo que vimos este año, y ojalá cambien las condiciones, es que muchos empresarios que no se quieren confrontar con el poder, sino que quieren, digamos, estar en buenos términos, van a las reuniones, aplauden, prometen que van a invertir, dicen que todo es por México, y a la mera hora las señales de inversión no se registran. Entonces, muchos de ellos están en la actitud de decir, no nos vamos a confrontar, como algunos otros empresarios sí se han confrontado, pero eso no significa que tengamos confianza en que las cosas van bien. Por ejemplo, pues a muchos no les agrada, o no ven como buenas señales toda esta política exterior en favor de los países del socialismo 21, lo de Evo Morales, lo de Venezuela, etcétera. Pues aunque no sea el campo propiamente económico, sino de política exterior, lo ven como señales inquietantes, pues, desde su perspectiva, desde su punto de vista, dicen, no, pues eso no nos genera confianza, ¿no? Porque quiere decir que se está respaldando implícitamente un modelo que nos genera desconfianza. Entonces hay muchas, muchas decisiones y muchas cosas que hace López Obrador, el ataque sistemático, digamos, a los críticos, a los expertos, pues no genera confianza. O sea, no fue solamente lo de Texcoco. Esa fue la primera, la primera señal que fue muy grande para generar desconfianza, pero no es la única. Entonces, si esas cosas no cambian, si ese clima de confianza no cambia, pues desafortunadamente, otra vez, dicen los expertos, el crecimiento no va a ser lo suficiente. Es posible que se crezca algo más que el 0%, pero, desde luego, difícilmente llegar al 4%. Y ahora resulta que el crecimiento mediocre, que se dijo durante años y años, que sí, era, pues, era bajo, ¿no? El crecimiento del 2% en promedio. 2.4% en promedio fue durante los años del neoliberalismo. Pues ahora se ven hasta como, ojalá lleguemos ahí, ¿no? Porque entre el 2.4% y el 0%, pues, obviamente, está mejor el 2.4%, aunque no fuera lo óptimo. Entonces, bueno, pero eso depende de que se crean, que se generen las condiciones de confianza suficientes para inversionistas, capitales, mercados, etc. No tiene que ser con corrupción, por supuesto. Qué bueno que se combata la corrupción. Qué bueno que se hagan las cosas sin corrupción. Pero, por otro lado, también se cuestiona decir, bueno, pero ya entonces todas las asignaciones directas, que no era parte de lo que se criticaba, que no era parte de lo que era, digamos, el capitalismo de cuartos, que se decía, en donde hay más asignaciones directas en los contratos, en lugar de que sean abiertos, que sean públicos, que sean competidos. Entonces, pues hay contradicciones de alguna manera. En la cuestión del combate a la corrupción, que también se está combatiendo a nivel administrativo, se supone que muchos de los programas que han desaparecido son para combatir la corrupción que había. En fin, el control de ventas, la centralización de la compra de ventas, son para evitar la corrupción. Eso, en principio, qué bueno. A ver, los resultados ya los seguimos viendo. Pero, por otro lado, vemos también un poco un uso sesgado de la justicia en términos políticos. Pongo un ejemplo. Ahí está todavía congelado el caso de Barlett, ¿no? A ver en qué momento deberá se le entrar en serio a la investigación y no simplemente decir si lo vamos a investigar como para cumplir mínimamente con la opinión pública, con la presión ciudadana y dejarlo correr, 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 a ver hasta cuándo. No sabemos. ¿Qué le preocupa, doctor? ¿Qué deberíamos preocuparnos? Usted, yo me acuerdo, hace como un mes, es una columna muy buena usted, un mes y medio, que hablaba de profundizar el estado fallido. Así un paralelismo de cómo hablábamos con Calderón, ¿no? El estado fallido. Después, bueno, Peña Nieto, que para mí no hizo nada, Peña Nieto, la verdad, en materia de seguridad, al contrario, dejó crecer cárteles de la droga. Eso profundizó también. Y usted advertía de, sí, pero se puede profundizar o agudizar también en ciertas zonas del país, ¿no? Y no pasaba todavía lo de Levarrón, recuerdo muy bien. ¿Qué le preocuparía a usted entonces? Hay varias cosas. En materia política y del Estado de Derecho hay varias cosas. Decíamos, el uso juzgado de la justicia, el uso político de la justicia, pues no es propiamente un Estado de Derecho, eso, ¿no? El Estado de Derecho es que la justicia se aplique sin criterios políticos, sino de manera universal. El hecho de, por ejemplo, pues muy preocupante me pareció a mí, el hecho de que, sin pudor, alguno se haya nombrado a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pasando por encima de lo que dice la ley y la Constitución, simplemente a partir de una mayoría, como en los viejos tiempos del PRI. ¿Así se construye el Estado de Derecho? Pues creo que no. Supongo que no, ¿verdad? Que es más bien apegándose cada vez más a la Constitución y no de manera abierta decir, ah, pues la Constitución se está aquí violando, pues ni modo, me importa más la justicia que la ley. Ok, pues en términos valorativos, sí, pero resulta que el Estado de Derecho no se construye así. Y por otro lado, si efectivamente cuando hay grupos que chantajean, que amenazan al Estado, y no me refiero solo al crimen organizado, sino también pues los maestros, ¿no?, que secuestraron a dicho Férez, ellos son los que consiguen sus propósitos, no solamente no se les aplica la fuerza del Estado, sino que se les concede lo que están demandando, independientemente de que sean demandas legítimas o no, no se construye Estado de Derecho cuando esas demandas se pelean violando la ley, y afectando derechos de terceros, por ejemplo, los choferes que fueron secuestrados, o comercios que se destruyen en las manifestaciones, y sin embargo, esos grupos, con esos grupos hay complacencia, hay tolerancia, y eventualmente se les conceden sus demandas. ¿Así se construye un Estado de Derecho? Yo diría que al revés. Es exactamente un Estado que empieza cada vez menos a tener la fuerza para imponer el orden. para preservar el orden. Esa es una parte de la preocupación, y por otro lado, desde el punto de vista político, es también el hecho que vemos como instituciones autónomas, órganos de control, y la propia división de poderes, se va borrando en favor de un proyecto centralizador, de centralizar el poder político cada vez más, o subordinarlo al poder ejecutivo. y eso tiene una lógica en la propia discurso de la Cuarta Transformación, que es si estamos ante, no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y si estamos no ante un gobierno reformista, sino un gobierno revolucionario, y por eso se llama Cuarta Transformación, es una revolución pacífica, como lo ha dicho López Obrador varias veces, en la lógica revolucionaria se requiere concentrar el poder para llevar a cabo esa transformación de manera adecuada, profunda, sin oposición, sin los grupos que van siendo afectados, pues que no pueden hacer nada al respecto, y entonces se sacrifica la democracia en aras de la transformación social y económica. Es un discurso revolucionario, un discurso revolucionario que puede llevarnos o que está llevándonos a que lo que avanzamos de democracia, poco regular, pues se venga para abajo. Conclusión, doctor, entonces. Conclusión, no podemos sacar toda la conclusión del sexenio por un año, si podemos evaluar este año, no me parece que hay saldos positivos, pero habrá que esperar los siguientes años a ver si se corrigen cosas, si se cambian cosas, si son más favorables las condiciones, para que el saldo negativo que se arroja en este año se convierta en positivo ya para todo el sexenio. Muy bien, gracias doctor, como siempre y estamos en contacto. Hasta luego, con mucho gusto. Buenos días, corto y vuelvo con consulta. Mitowski, ¿cómo llega la evaluación? Ojo, todas las encuestas, a mí me llama mucho la atención que ayer, ahí en nuestro artículo en el imparcial se lo recomiendo mucho, porque tomamos también la teoría de Tomás Piquetti sobre el economista de moda de la escuela de la economía de París, la verdad, alguien que está estudiando la economía en los últimos siglos y que hace una propuesta de socialismo participativo, dice, socioeconomía circular y lo vinculo con lo que está ocurriendo aquí, como aquí ya se hubo una revolución pacífica y los votos, nos guste o no, se puede estar de acuerdo o no con el presidente, pero, ¿por qué sale tan evaluado, tan sumamente evaluado? Es decir, 70%, 7 cada 10 mexicanos lo aprueba. A ver, vuelvo con consulta Mitowski, les recuerdo, este viernes en el Parque de la Ruina, a las 5 de la tarde de 5 a 10, la primer feria ambiental de Proyecto Puente, talleres de cuidado al medio ambiente, precios accesibles y baratos también para diferentes alternativas de cuidado a energía, de la industria para la casa, a partir de las 5 de la tarde más de 26 empresas, más de 16 organizaciones para usted, para que usted pues aproveche tantos descuentos y se enseñe también o participe con talleres gratis, todo gratis, ole paella, ahorita les sigo comentando ahorita en el Parque de la Ruina, este viernes, la marcha también contra el presidente, también obvio la vamos a mostrar y vamos a hablar con Animal Político para que nos digan lo que ocurrió y Carlos Lara, y...